Ángel de Brito reveló el verdadero objetivo que tiene América TV. A través de sus redes, el conductor explicó los propósitos del canal. Desde su llegada a América TV, Ángel de Brito logró posicionarse como una de las estrellas con palabra autorizada dentro de la señal que ahora dirige Marcelo Tinelli. En LAM se dieron varias de las primicias del canal o bien el conductor recibió a las flamantes figuras de la programación. En un año donde América TV busca pelear fuerte por el rating, Ángel de Brito lanzó una gran revelación sobre las maniobras de la empresa que lo tiene como estrella. Uno de los seguidores de Ángel de Brito le consultó en Instagram, ¿El objetivo de América TV es posicionarse como el segundo canal de aire más visto? Frente a esto, el presentador fue contundente, desde el año pasado venimos trabajando para mantener el tercer puesto, exclamó el periodista de espectáculos en su red social. El canal tiene los objetivos claros y, en cierta parte, lo logra gracias a su programación de las tardes y algunos programas de LAM. Desde que se supo de la llegada de Mariana Fabiani al canal porteño que las cosas se complicaron. Enojos, resongos y polémicas internas invadirían a América TV tras el arribo de la celebrity. Una de las consultas que le llegaron a Ángel de Brito a través de su sección de Instagram numeral Ángel Responde fue sobre los horarios de América TV que han dado mucho que hablar. ¿Qué pasa con el horario de intrusos cuando empiece el programa de Mariana? Preguntó un fan del animador. El conductor comentó, tendría que ir de 12 a 14 horas. Vente va después del bailando y polémica los domingos, comentó de Brito. ¡Gracias!